La Seferita de la Esperanza presenta el Sorteo Loto. Bienvenidos a un sorteo más de Loto te cambia la vida. Es un placer saludarles Daniela hoy jueves 27 de julio del 2017 cuando son las 9 de la noche en punto. ¿Y qué les parece si comenzamos la diversión de esta noche con premiados? Muy buenas noches amigos, también les saluda Iris. Queridos amigos les informamos que nuestra promoción de Julio Suertudo seguirá vigente hasta mañana. Por lo que aún puedes ganar dinero al instante con solo comprar 25 lempiras de nuestros juegos electrónicos y raspitas de 10 y 20 lempiras. Obtendrás un cupón con un sueño y si te sale coco ganarás 100 lempiras, lentes 50 lempiras o olas ganarás 25 lempiras. Y ahora sí comenzamos multiplicando su dinero con premiados. Atentos, conocemos el primer número ganador, primer dígito, 3. Segundo dígito, 7. Primer número premiado, 37. Segundo número ganador, primer dígito, 4. Segundo dígito, atentos porque este es el 4. Segundo número premiado, 44. Repito, los dos números premiados para esta noche, 37 y 44. Felicidades amigos, les recuerdo que si acertaron a ambos números sin importar su orden, ganaron mil veces su inversión. Felicidades. Queridos amigos, me encuentro en compañía de los observadores externos. Ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia de cada uno de nuestros sorteos. Y llegó el momento de pegar y ganar con la jugada millonaria de Pega 3. Conocemos el primer número ganador. Es el 53, segundo número. 92, tercer y último número ganador. Es el 83. Repito, los tres números ganadores en esta noche son 53, 92 y 83. Felicidades. Y en esta noche también es un placer saludarles Malubi. Les recuerdo que si quieren saber los resultados de nuestros sorteos, pueden llamar al 22-16-06-00, marcando la opción 2. Y ahora sí amigos, llegó el momento favorito por todos ustedes, ya que juntos haremos de sus sueños una realidad con la diaria. Y a continuación les mostraré que en esta primera máquina hay 10 esferas enumeradas del 0. Al 9. Y en esta segunda máquina también hay 10 esferas enumeradas del 0. Al 9, cada máquina selecciona un dígito y al unir los dos dígitos forma el número ganador. Muchísima suerte a todos en casita porque el primer dígito seleccionado es el 3. Segundo dígito, 5. Número ganador de la diaria 35 con su símbolo de sueños virgen. En el cuadro del cuerpo está representado por el muslo derecho. Otros números que le relacionan 91 y 53. Ahora conozcamos el número ganador para la jugada diaria más 1. Y este es el 6. Repito, número ganador de la diaria 35 con su símbolo de sueños virgen. Y para diaria más 1 es el 35 más 6. Muchas felicidades. Jugadores, recuerden que tienen 3 oportunidades al día de jugar y ganar a las 10 de la mañana, 2 de la tarde y 9 de la noche. Porque Loto con sus juegos te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.